Música Desde el momento vengo, dicen que nací en el hogar Me dicen que soy arriero, porque dicen no se para Si le vendo el sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que por eso vengo Me dicen en la tambora, porque lo que me interesa Eso es el hijo perdido y por último el carito Vaqueando molestito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay 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 Me dicen enamorado, pero en eso nada tengo Todos me dicen en negro, 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 pero con suerte Porque si no hay razón Y delos me reíble, por la muerte Ay, ay, ay Ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que por el chovente Me decida en la tambora Después del niño querido Por ese niño perdido Y por último aquel y tiempo aquel ya te hemos leído ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por favor! ¡Y donde los angelitos de Pachita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!